Música Tira, que si no esto... ¡Hola! Yo me llamo Carratalá y vengo a hablaros de esto, pero esto puede ser muy aburrido y ya me está descontando el tiempo. No, ahora. Entonces, bueno, yo le he llamado así, vamos a llevarnos bien y lo único que se me ocurría es poner a la latriste ahí diciendo estas cosas. Este señor se ahoga y este señor es un EPOC y entonces te dice, tú estás ahí y dices, oye, pues me tienes que hacer algo porque el oxígeno no me acaba de convencer. Además, como veis, le han puesto el famoso aerosol, ese con oxígeno al 100%, que es muy bueno para él. ¿Aquí? Ahí. Me tengo que arrimar. Esto me recuerda a una canción de Los Secretos, pero no va bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer con este señor es ofrecerle soluciones, ¿no? Bueno, lo primero tengo que identificar la necesidad, la evidencia. La evidencia es bastante aburrida en esto. El nivel es muy alto, se reúne la gente, decide que la evidencia es alta, les dan de comer, les dan de cenar, van a un buen hotel y dicen, evidencia fuerte. Ahora, la moda es decir, hazlo. No lo hagas, si lo haces, haya tú. Nosotros somos de los, si lo haces, haya tú, pero nosotros con fundamento. Esto es un boicot, porque me han descontado 10 segundos. Aparte de la evidencia, tengo que ver la terapia necesaria, tengo que tener unos criterios y tengo que tener un personal entrenado. Tengo que tener material, gerentes al poder, ventilador específico, interfaces, humidificación, aerosoterapia. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación que ya me está poniendo el contador este y tenemos que tener una buena monitorización. Esto es muy importante, lo de la monitorización es muy importante. Tenemos que darle confort al paciente y tenemos que ofrecer alternativas. ¿Alternativas para qué? No para que vote a diferentes partidos políticos. No, es para que tenga alternativas por si hay complicaciones de la técnica que cada vez hay más. Y, por supuesto, hay que darle un destino. Un destino donde haya alguien entrenado que no pueda hacer que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de la madrugada, porque suele ser de la madrugada, se vaya al carajo. La evidencia. La famosa guía de la ERS-ATS, que es muy aburrida, muy fuerte. Evidencia muy fuerte para utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Mejor dicho, las terapias no invasivas en el EPOC exacerbado. Bajo, uno de los que está también arriba, el Nicolás Gil, aprovechando que está metido en el meollo, digo, voy a sacar un artículo y voy a decir que también la indicación del EPOC tiene una evidencia muy alta. Pero, por supuesto, aparece Yoda. Y Yoda dice, muchacho, no espere los gases. Tienes criterios clínicos para analizar la terapia precoz. Los urgenciólogos somos precoces en nuestro tratamiento, pero somos precoces con evidencia. Los gases ya vendrán luego. Musculatura accesoria, paradoja abdominal, taquimnea, aumento de la disnea en el caso del EPOC, de su disnea basal, eso dos o más de ellas ya nos dice, hazlo. Últimamente, las recomendaciones de todos los artículos te ponen mucho verde, amarillo y rojo. Esto me recuerda mucho a la bandera de Jamaica y por eso he puesto al león ahí arriba. Y lo de ahí bajo es porque los urgenciólogos que somos, rápidos y feroces, tenemos que actuar cuando estamos en el verde, no esperar a llegar al rojo porque si llegamos al rojo la indicación de intubación es inminente. Hace mucho tiempo que ni vosotros ni yo intubamos a un EPOC. Bueno, pues ya tenemos a la EPOC en la cama y le decimos, mira, tengo un ventilador muy chulo para dártelo, pero un ventilador específico de no invasiva. ¿Qué modo utilizo? Ah, vale, pues te pongo doble nivel de presión, el famoso ST, vale, o te puedo poner presión de soporte más pip. Esto es con lo que tenéis que empezar. Si eres muy gordo y además tienes obesidad y hipoventilación y tienes hipercarmia y además tienes EPOC y tienes ganas de que te fastidien la guardia, le puedes poner AVAS. Porque el modo AVAS, expresión de soporte con volumen asegurado, es un tema para estar al lado del paciente. Pero en principio empezar por ST, por doble nivel de presión o presión de soporte más pip. Si tengo un humidificador y va a estar más de 6 horas el paciente ventilado, pues le pongo un humidificador y además le doy aerosoterapia sin discontinuar la técnica. Ahora tenemos unos dispositivos cojonudos para dar aerosoterapia. ¿Vale? Bueno, tengo, y si está muy hipercarmico, pues aparte de aumentarle la pip, le podemos poner codos antirrebricin o los más viejos, las antiguas válvulas de plato. Y monitorizarlo. Voy a estar puteando, pediéndole gasometrías todos los días. No, hasta la GOL que he revisado, mi sobrino desde Alicante me ha enviado la revisión GOL de la 2020 y te sigue diciendo. Un buen carnógrafo, un oxímetro, unos gases venosos pueden servir y la carnografía transcutánea pueden servir. ¿Para qué? Para monitorizar un EPOC. Primera gasometría arterial y luego con un carnógrafo, un oxímetro y una gasometría venosa podemos monitorizarlo. Hasta la GOL te lo dice en la letrita pequeña del final. Y de vez en cuando mírale la cara al paciente. La mayoría de veces que las cosas no van es porque la careta o los tubos están mal colocados o porque hay un agujero que se ha quedado destapado. Luego ya puedes mirar las gráficas, las curvas, los volúmenes corrientes y estas cosas. Ese es el codo antirrebricin y un sistema de aerosolterapia directamente al codo. Bueno, ofréceme varios modelos de interfase. Es un derecho del paciente la interfase dinámica. Ir cambiando de interfase a lo largo del tratamiento. Protégeme la zona de contacto. Joder, pues sí que le tenemos que hacer cosas al EPOC. Pues sí, no solo ponerle un ventilador. Mejor ácidos grasos hiperoxigenados. Piensa que la careta puede producir dolor. Piensa en los analgésicos. Piensa que bebe menos. Tendremos que hidratarlo. Piensa que come menos. Hay pautas de suplementos, sobre todo si soy anciano. Y ojo que soy un EPOC y los aerosoles con oxígeno no me molan mucho porque me pueden hacer pupita carbonizante. Ahí tenéis un dispositivo de aerosol directamente con un... Esto es un carnógrafo. ¿Vale? Ya os digo que carnografía más oximetría, más monitorización adecuada del paciente clínica puede servir para tratar. Esta era una mujer con una obesidad y hipoventilación. Veis que tiene codo naranja y válvula de plato y el carnógrafo transcutáneo colocado en la oreja. Es una forma muy, muy eficiente de tratar de monitorizar a estos enfermos. Bueno, tenemos al EPOC. ¿Y qué tenemos que hacer luego con el EPOC? Puñetas. Pues tenemos que hacerle... Aquí lo tenemos bien puesto. Tenemos que tener alternativas por si acaso este paciente tiene alguna complicación o algún rechazo. Y tenemos que solucionar estas complicaciones. Y tenemos que tener lo que está de moda, que es la estrategia integrada para el éxito de las terapias no invasivas. Descansos, destete, intolerancia precoza, la técnica, cada vez hay más gente que le pones la careta y a los 15 minutos te dice que se la ponga a tu tía. Si está agitado y tiene orden de no intubación, los mejores fármacos son las de desmedetomidina y el remifentanilo. Pero a nosotros, por lo menos en mi hospital, no nos los dejan hacer. Tenemos que jugar con qué? Con neuroelécticos y morfina. Ojo con las benzodiazepinas. Y muchas veces cuando el paciente no se oxigena mejor, y eso hablaremos en la segunda charla, ya os contaré más cosas, podemos ofrecerle otras opciones. ¿Qué puedo hacer para el descanso? ¿Qué puedo hacer para el destete? ¿Qué puedo hacer para estas cosas? Ofrecerles terapia de alto flujo. Una técnica. Nosotros destetamos a los pacientes en mi hospital, gracias a mi gerente y a mi jefe que me deja hacer, con terapia de alto flujo. Flujos altos de 60 litros, FIO2 mínima para 88, 89, 90%. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Incluso, en un artículo recientemente publicado, ya te dice que hay algunas indicaciones de terapia de alto flujo para el epoque sacerbado. En la Gol ya aparece la terapia de alto flujo. A mí me han partido piernas en mi hospital por hablar de la terapia de alto flujo para el epoque sacerbado. ¿Vale? Fijaros. De todo esto que hemos hablado, pues a nosotros nos hicimos y quisimos hacer una especie de algoritmo de tratamiento para esto. Y es el resumen de lo que os he dicho. Indicación clínica. No esperes a la grasometeía. Tratamiento estándar más ventilación mecánica. Doble nivel de presión. Presión de soporte más PIB. Si eres gordo, puedes utilizar ABAPS. En los descansos, utiliza terapia de alto flujo. Y si es intolerante, precozmente puedes utilizar la terapia de alto flujo. Uf, me ha sobrado un minuto cincuenta. Gracias y os deseo que la fuerza os acompañe y que en algún momento recordéis que dentro de pocos días se estrena el episodio 9. Gracias. Gracias. Gracias.